El reestreno de la película de Avengers Endgame pudimos notar que fue un movimiento básicamente muy desesperado por parte de Marvel Studios, ya que no nos muestran cosas nuevas y simplemente quieren sacarle más jugo a cosas que ya están desapareciendo. En este caso amigos vengo a comentarles sobre como está toda esta situación tras el reestreno de la película de Avengers Endgame, pues primero que nada suma un gran fracaso ya que no logró recaudar lo que esperaban, sino que apenas lograron recaudar 7.8 millones, claro eso en la taquilla de Estados Unidos y en taquilla internacional, lo cual no ayuda para nada desbancar la película de Avatar, sabemos que Avatar es una de las películas más taquilleras a lo largo de estos 10 años, y bueno 10 años después pudimos esperar de que Avengers pudiera superar a esta película más taquillera que era Avatar, la suma que le faltaba a la película de Avengers Endgame era nada más y nada menos que 20 millones de dólares, solamente para alcanzar a la película de Avatar. La cinta logró recaudar 7.8 millones de dólares durante tan solo el fin de semana, estos datos los anuncia The Hollywood Reporter y los cuales 5.5 millones se recaudaron en Estados Unidos y 2.3 millones en otros países, lo que hace una recaudación total de 7.8 millones durante tan solo el fin de semana. Aún les queda una grandísima meta de 27 millones de dólares para alcanzar solamente a la película de Avatar y bueno al paso que van creemos que esto es realmente imposible. Pero a que se debió el fracaso que tuvieron ante una película que rompió taquillas literalmente? Porque sabemos que al momento de hacer la preventa todas las páginas de cines colapsaron y bueno hubieron muchísimas personas que acudieron a su cine para apartar la entrada y recordamos también algunas personas locas que estaban vendiendo la entrada a precios muy elevados para solo ir al estreno de esta película. Pues bueno amigos sucede que como les mencioné en videos anteriores que he publicado dentro de este canal, las escenas extras que nos muestran en la película de Avengers Ending y como comenté al principio de este video fue una medida muy desesperada. Pues lo que vemos en estas escenas extras se trata nada más y nada menos que un tributo a Stan Lee que es muy emotivo, está muy bueno, pero sabemos que Stan Lee ya tuvo un pequeño tributo en la película de Capitán Marvel y ese tributo más que nada me parece solamente algo para acaparar más dinero de personas, solamente para ir a ver esa escena que créanme es la única de las tres que vale la pena y esta escena hubiera quedado mucho más bien en el mero estreno de la película e inclusive al comienzo de la película, ya que dejan una mala interpretación al agregar esto al final de la película y todavía en el restreno de la película, deja mucho de que hablar. Bueno la segunda escena amigos es realmente decepcionante ya que vemos una de las escenas eliminadas donde vemos a Hulk saliendo de un edificio en llamas con un CGI ultra feísimo, pero feísimo, o sea que porquerías son estas, realmente se notan que son medidas muy desesperadas. Y por último la cereza sobre el pastel es agregar otros minutos más agregando un clip que ya hemos visto miles de veces en televisión sobre Spider-Man Far From Home. Tras esto amigos muchas personas expresaron sus opiniones en redes sociales, como una que dice Me estoy riendo del hecho de que Hulk estaba medio editado en la escena del relanzamiento del Endgame después de los créditos. Dios, no permitas que Warner Bros. libere contenido de DC medio editado de esa forma, nunca escucharíamos el final de esa manera. Otro comentario dice, vi Avengers Endgame ayer, no iba por el contenido extra, solo quería verlo una vez más, pensé que los extras serían una delicia, fue pobre, una escena sin sentido con un CGI inacabado. Este tipo de comentarios lanzan en redes sociales y la verdad amigos deja mucho que desear, hasta el propio director Anthony Russo nos menciona que tuvieron suficiente material para crear una película de 4 horas. Por dios amigos, si tuvieron demasiado material para crear una película de 4 horas, lo hubieran hecho en el relanzamiento, hubiera valido mucho más la pena que tan solo ir al cine por ver, y ese es el tributo de Stan Lee, pero esos tipos se volaron la barda, por eso el gran fracaso. Hubiera sido otra película si hubieran agregado otro tipo de escenas, ver a Capitán Marvel haciendo más cosas en su ausencia dentro de Avengers Endgame, quizá ver un poco de la relación que tenía Bruce Banner con la Viuda Negra, o quizá presenciar la bienvenida de nuevos personajes a la película, pero bueno, nada de esto fue agregado. Por último amigos, quiero compartirles que Disney no perdió, al contrario, Disney ganó, y se salvó por poco después de comprar Fox el año pasado. Pues bueno, tras adquirir Fox, quiere decir que Disney tiene los derechos de Avatar, y en pocas palabras, Disney está en primer lugar. Si te gusto este video regálame un gran bate y pulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo, y sin nada más por el momento, soy Wiltur, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!